Laray, 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 laranero De linda la madrugada, con ese sol trafoguero Hay que ahorrar pa' no ser pobre Un tío viejo me decía Y a él nunca le sobró un pobre Pa' comprarse una alcancía Laray, 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 laranero De linda la madrugada, con ese sol trafoguero Un bichito guapo el hornero Trabajador como un peón No necesita dinero Llama, no tiene patrón Laray, 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 laranero De linda la madrugada, con ese sol trafoguero El sueldo de un peón carrero Nunca se debe aumentar Pa' que valore el dinero Y no aprenda a malgastar Laray, 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 laranero De linda la madrugada, con ese sol trafoguero Los peones, dijo un doctor Los peones, dijo un doctor No son hombres delicados A ellos no le hacen dolor Porque están acostumbrados Laray, 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 laranero Que linda la madrugada, con ese sol trafoguero Que linda la madrugada, con ese sol trafoguero Cuando se haga llamarada Pa' alumbrar al mundo entero Laray, 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 laranero Que linda la madrugada, alumbrando al mundo entero Que linda la madrugada, con ese sol trafoguero 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 Gracias.